Bueno, en esta oportunidad estoy con un gran referente quesalteco en el ámbito artístico. Su nombre y su rostro ya es conocido, Alex Hernández. Y lo cachamos ahí en la colonia. Y yo le dije, como ya son famosos, hay que secuestrarlo un par de minutitos para que nos regalen unas impresiones. Alex, ¿qué le vas a decir a la comunidad quesalteca que va a ver este video a través del Facebook Quesaltepeque La Libertad y el canal de Jason Gálvez? Bueno, en primer lugar agradecer a todas las personas que me están apoyando, a mí y a mi familia en la ocasión del concurso. Es bien, es bastante, a veces da como un poco de vergüenza pedir los votos, porque a veces la gente no sabe para qué es o para qué lo necesita este. Pero en realidad esos votos me van a servir a mí para seguir en el programa, en el número uno. Las razones de las cuales yo estoy participando en este programa es, bueno, tengo mi casa que no está completamente construida. Por las cuestiones del terremoto de hace varios años, se cayó. Y no ha, o sea, mi mamá es soltera, entonces, como hemos podido, ella ha levantado más o menos mi casa. En el programa, lo único que puedo hacer es dar el talento, hacer lo que amo hacer, lo que me gusta hacer, lo que yo creo que para eso he nacido, para cantar. Ok, una pregunta, Alex. Yo me acuerdo que ahí en la colonia Murillo comenzaron los primeros ensayos. ¿Cómo se llamaba ese grupo a donde comenzaste a hacer los pininos? Mira, bueno, va a ser una pequeña remembranza de eso. Antes de comenzar ahí en la colonia, estuve en el Colegio San José, hicimos un grupo con unos compañeros. Se llamaba Antivirus, que por cierto a la hermana nos daba chance de ensayar ahí en la canchita. Yo creo que le dolía la cabeza cuando nosotros ensayábamos. ¿Y quiénes son aquellos amigos tuyos que tocaban en ese grupo? Mira, solamente creo que de los tres cantantes que estábamos, que por cierto no hacíamos ni uno. Bueno, estaba Jim, estaba otro que le... los apodos, ¿verdad? Ajá, típico de Quetzalteco. Los típicos apodos de Quetzalteco. Estaba el otro que era la rata y yo que era el Cheleo. Estaba Teto en los teclados, estaba el Cheleo Maravilla tocando la batería. Estaba Mario también tocando el bajo. Y en la guitarra estaba Lucas, otro Cheleo también, que después yo formé parte de otro grupo que él tenía aquí en Quetzalte, que fue bastante conocido como era Utopía. Ah, Utopía, sí, lo recuerdo. Bueno, entonces, después de eso, ¿verdad? Frustrado porque no podía cantar muy bien. Todavía no lo hago muy bien, pero trato la manera de ir aprendiendo en el camino. Nunca se deja de aprender, obviamente. Pero, en el colegio, saltamos para la casa. En la casa yo llegaba y ensayaba casi todos los días, de una de la tarde a quesas y de la noche. Y mi tío Andrés tenía una orquesta que en paz descanse mi tío Andrés. No sabía que era sobrino de él, Jute. Sí, sí, claro, mi tío Jute. El tío Andrés, una gran persona. Fue un gran promotor, fue tu primer manager. En pocas palabras, sí, fíjate. El tío, ¿te acordás que era gordo? Sí. Y decía, sobrino, cante una canción, sobrino. Entonces, pucha, que ese entonces no daba ni una, ni me daba, ni me daba. No, cómo es que se llama, hacer nuestro universo. Ni me daba esa canción, pocha. Ahí fue donde conocí a Rommel. Ah, ya. Años después de eso, con Rommel formamos Hielo Azul, que fue, creo que un grupo que marcó bastante, no solamente a mi persona, sino que también al pueblo. Porque había mucha gente que iba, que iba a los restaurantes, madre, que salte a vernos tocar. Alias Chupadero. Ajá, qué chupadero. Exacto. Pero el primer, el primer, el primer concierto de Hielo Azul, irónicamente fue el Amurillo. Ahí debutaste vos, el Amurillo. Ahí debutamos todos, ahí el Amurillo. Fíjate que este, yo no tenía micrófono. Cantando acapella, güey. Puya, de ahí este, el, el. Nada de ecualizadores para ajustar. Puchica, este, el, el amplificador de la guitarra era una cuestión que apenas y sonaba. Y el amplificador del bajo de Alfredo, puchica, era un amplificador así, que cuando aquel le daba volumen al bajo, el amplificador brincaba. Bueno, eso era uno, de ahí este, la batería, en ese entonces la alcaldía, no, auspicio, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, el primer sueldo, ahí fue el primer sueldo de Hielo Azul. ¿De cuánto fue, estamos hablando, de cuántos millones de dólares? La mamá de Alfredo, este, puchica. Mándale un saludo, ya que ella está allá en Estados Unidos. Ah, niña Nora, un saludito para usted. Yo me acuerdo cuando agarró la bolsita y empezó a pedir moneditas. Miren, no hay una para estos muchachos porque, verdad, este, no necesitan, apenas están comenzando. Puchica, bien chivo. El primer sueldo, dos dólares con sesenta centavos. ¿A cada uno? A cada uno. Ajá. Por lo menos ya se salía para la soda, dos litros y medio. Fue, ya te digo, déjame acordarme, fue para un 24 de diciembre del 2005. Me acuerdo que allí reventaron cohetes y cerraron toda la calle. No, eso fue ya en el 2007. ¿Cuando cerraron la calle? Ajá, cuando cerraron la calle y estábamos tocando. Ya en ese entonces, Dinora Najarro, también un gran personaje. Puchica, yo la considero como mi segunda madre. Musicalmente. Claro, ella nos ayudó, nos abrió las puertas de su casa para ir a ensayar ahí, Dinora, yo, de todo corazón, yo, Billy, le agradezco bastante. Y eso, como se lo dije en Facebook y se lo digo ahora en este video, estos son los frutos de su gran corazón. Gracias. Ok, y aparte de eso, se estrenaron en algún 18, baile el 18 y que salte. Puchica, sí, yo recuerdo, fue la primera vez que me dejé crecer el pelo y me lo alicé. Qué fatal, qué fatal. Y de acordarme de la foto, me veía como que era una mujer, madre. Me dio bastante vergüenza, así que ni modo, me tuve que hacer una cola nomás. O sea que no lo exhibiste. Ajá, es que como lo que pasé, hoy estoy un poco gordito. No, pues si la buena frijolía de que te están dando, ¿cómo que no? Pero en aquel entonces, puchica, era como ver esta cuchara, así, era así. Pero bueno, los momentos. No, y ¿cómo se llama? ¿Cómo fue que te separaste de Hielo Azul? Fíjate que no es una separación completamente, sino que yo creo que cada quien tomó su rumbo. Ellos siempre siguen, yo estoy con otro proyecto, ellos siempre siguen tocándolo. E incluso, o sea, con Rommel, con Nelson, con toda la majada que estaba ahí en Hielo Azul, siempre nos hablamos. Ajá, que ya no tocamos es otra cosa, ¿verdad? A propósito, ¿de dónde te fui a sacar ahorita? De ahí, ¿verdad? Ah, ya estaba en la casa de Alfredo, sí. Sí, es como el vive cabal allá abajito de la colonia. Entonces, por eso, cabal del Amorillo o para la Quesaltepec, o sea, un paso de hormiga. Bueno, entonces, después de Hielo Azul, ¿pasaste a qué grupo? Después, estuve en la vieja fiebre, estuve también en Fiebre María con Rommel también, que él tocaba también ahí. En la fiebre María, de ahí a la vieja. Ajá. Ahí te supiste todo el repertorio de la fiebre. Así, de volada, así, la cartera, un montón de cosas. Buenísimo, buenísimo. No, pero fíjate que... Una gran experiencia es eso. Mira, sí, lo bonito es que tú has creído en tu propia persona, nadie más. O sea, te hemos visto ahí pasar como el chamaco tranquilo. En chacleta. En chacletada, va. Que ahí tengo una foto, por cierto, que ahí después la vamos a vender a un buen precio. No, qué pichos. No, bromas. No, y ¿cómo se llama de ahí alguna otra anécdota? Después de pasar de Hielo a Azul, me dijiste que pasaste a... Ahorita, al proyecto en el que estoy ahorita, que se llama Día Cero, hace poco en unas galas, atrás, quiero ver en la luna. Lo invitaste. Tuve el honor de estar con mi banda ahí en el canal, en el programa, con una canción que hizo el guitarrista, se llama Bórrame de tu piel. Día Cero es ahora mi nueva banda, es ahora prácticamente el proyecto en el que estamos cuatro amigos, ahora cinco. Se nos ha unido un guitarrista más. Es, no sé, o sea, es una banda donde se puede soñar y podemos ir mucho más allá. Ya. No, y aparte de eso, ¿alguna experiencia que hayas tenido en un quinceaño? Porque antes andaban ustedes rebotando. Ah, con hielo azul. Uy, chica, mirá, con hielo azul. Bueno, ahorita está, este nuevo local, a unas cuantas cuadras de aquí estaba, ya te digo, estaba la casa de un señor que se llama Marcos. Si, si mi memoria no me falla, tocamos para un cumpleaños de un niño que estaba cumpliendo un año. Yo, una banda de rock. La banda de rock tocando, tocando de Purpur, tocando, este, tocamos The Doors, The Creedence. Uy, ahí, y, o sea, nosotros nos pusieron en una segunda planta, bien de, bien igual como los Beatles. Ajá, bien Beatles, puya, y los mayores ahí arriba, con todo, y los niños vamos a reventar con las piñetas. Uy, ay, y también me acuerdo de las aperturas que hicieron para el 12 de diciembre, ¿te acuerdas? Ah, puchica, tuvimos el honor de abrirle a Álvaro Aguilar. ¿Te acordabas? Ah, sí, puchica, fue un, ya te digo, fue el 15 de diciembre, 12 de diciembre, 12 de diciembre, 12 de diciembre del 2006. Sí. 2006. Allí es donde, a donde varios quesaltecos, quieras o no, por ley, conocieron de hielo azul, ¿verdad? Ajá, exacto, eso fue una buena apertura para la banda, sí. Sí, puchica, era un sonidazo de equipón, puchica, solo decir hola se escuchaba lo bonito. Y claro, y eso de aperturarle a Álvaro también era un privilegio, ¿no? Sí, ahí conocí también, conocimos a Álvaro Aguilar aquí en Quesalte, y nosotros le contamos, ¿verdad? Más o menos la historia de nosotros. ¿Qué otros artistas has tenido la oportunidad de aperturarles? Bueno, ha estado Álvaro Aguilar, este, yo creo que solo a ese. No, o sea, no, yo digo en tu carrera personal. Ah, no, solamente a él. Solo a él. Sí, que me recuerde, sí, solamente a él, creo. ¿Y cómo se llama, aparte de eso, hasta qué grado hiciste, bro? Fíjate que ahí en el colegio, los que en realidad estuvieron conmigo y tocaron conmigo, ahí yo hice hasta primer año. Yo aplacé dos veces en primer año. Qué bárbaro. Bueno, pero ese es otro tema que lo vamos a dar para otro día. Me tuvimos que aguantar la hermana, pero bueno, no. Entonces, unas palabras finales para concluir esta pequeña entrevista que hemos hecho. Ok, este, bueno, por favor, amigos, Quesaltecos, yo soy una persona que tal vez no sea la gran eminencia, pero... Hoy sí ya lo sos. No, 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 por nada, pero al menos, o sea, yo les pido un voto en Facebook en el siguiente link que va a estar aquí abajo de este video. El link es número1.esmitv.com. Ahí pueden ustedes votar por Alex Hernández, un hermano quesalteco más, que trata de poner en alto a este bello municipio. Ok, bueno, estas fueron las palabras sinceras y puras de nuestro amigo Alex Hernández. Y como siempre, Jason Galvez, llevándoles lo mejor de nuestra tierra, que es Saltepeque, y a un personaje quesalteco. Hasta la próxima. Gracias.